Hola a todos, espero que estén teniendo un muy buen día. Hoy lo que vamos a hacer en nuestros ejercicios para nuestros adultos mayores va a ser enfocado al tronco inferior. Vamos a empezar con movimientos generales y vamos a utilizar la escalera. Hoy sí necesito más que nunca que ayuden mucho a sus familiares, que los estén cuidando mucho y vamos a empezar. Ahora, empezamos extendiendo pierna derecha, recuerden, hago tres movimientos, solo de ejemplo y ustedes me hacen de 10 a 13. Empiezo con derecha, 1, 2, 3, izquierdo, 1, 2, 3, descanso. Levanto talón, 1, 2, 3, levanto punta, 1, 2, 3, descanso. Pierna derecha, sube y hace tiro hacia afuera, 1, 2, 3, hacia adentro, 1, 2, 3, descanso. Izquierda, izquierdo, afuera, 1, 2, 3, adentro, 1, 2, 3, descanso. Pierna derecha, sube y flexionada, 1, 2, 3, izquierda, 1, 2, 3, descanso. Pierna derecha, derecha, levanta flexionada y hace tiro hacia afuera, 1, 2, 3, hacia adentro, 1, 2, 3, descanso. Pierna derecha, izquierda, izquierda hacia afuera, 1, 2, 3, hacia adentro, 1, 2, 3, descanso. Piernas arriba, hago tijera, 1, 2, 3, arriba y abajo, 1, 2, 3, descansamos y nos ponemos de pie. Apoyado a nuestros familiares, vamos al primer escalón, me voy a dar la espalda para que veamos ejemplos, yo me voy a estar agarrando de las paralelas. Empezamos, pierna derecha, subo al primer escalón, apoyo y bajo, izquierda, apoyo y abajo. Descanso, subo al primer escalón, hago puntas, 1, 2, 3, quedo arriba, 1, 2, 3, descanso, pierna derecha, sube, escalón, subo todo mi cuerpo, piso bien y con la pierna derecha, bajo, repito derecha, 1, subo todo, apoyo y bajo con derecha, subo otra vez, y bajo. Lo repito con izquierda, subo y bajo, subo y bajo con la misma izquierda, subo y bajo. Descansamos, respiren, acuerden de estar tomando agua, voy a subir en lateral, subo primero mi pierna izquierda, subo el primer escalón, que me está ayudando, que me está ayudando el familiar, aquí voy a estar haciendo como el apoyo del familiar, subo y bajo. Aquí también lo hacemos por repeticiones de 10 a 13 veces, 1, 2, 3, en este mismo voy a subir, pero mi pie derecho va a tocar el siguiente escalón, cruzado y bajo. Subo, subo, toco el siguiente escalón y bajo, subo y bajo, subo y bajo y descanso. Lo hago con la pierna derecha, subo primero, subo y bajo, subo y bajo. Subo, subo y bajo, subo y bajo y bajo. Descansamos, si quieren descansar más tiempo, descansen más tiempo y luego continuamos. Pongan en pausa el video y seguimos. Pierna derecha va hacia el primer escalón, izquierda va hacia atrás y bajo, lo que pueda bajar. Si solo puedo flexionar un poquito mi rodilla, solo lo hago así, de 10 a 13, cambio de posición, bajo y subo, bajo y subo, bajo y subo. Descansamos, subo, primero con derecha, subo y doy patada lateral a donde pueda, hasta donde me lo permita mi escalera. Ahora con izquierda, subo el siguiente escalón, patada lateral, con derecha, patada lateral, izquierda y patada lateral. Y bajo, y bajo, y bajo, y bajo, y bajo, y bajo normal. Eso solo lo repetimos 4 o 5 veces. Hago lo mismo, primero derecho, subo, patada hacia atrás. Izquierda, subo, patada hacia atrás. Derecha, derecha, patada, izquierda, y patada, y bajo. Vuelvo a subir en primer escalón, y vuelvo a hacer puntas, pero bajo el talón lo más que pueda, y lo subo lo más que pueda. Ahora, 1, 2, 3, descansamos, nos sentamos, respiramos, tomamos agua y hacemos movimiento. Ejercicio es de estómago para acabar, de abdomen, aprieto, fuerte, fuerte, relajo. Aprieto, fuerte, fuerte, relajo. Aprieto, dejo apretado, fuerte, fuerte, relajo. Manos entrelazadas, y doy giro a la izquierda. 1, 2, 3, a la derecha, 1, 2, 3, descanso. Mano derecha en cabeza, flexión hacia abajo, cruzado. 1, 2, 3, izquierda. 1, 2, 3, descansamos. Mano derecha en cabeza, hago la lateral a la derecha. 1, 2, 3, izquierda. 1, 2, 3, descanso. Mano derecha en cabeza, flexión hacia abajo, cruzado, levantando mi pierna. 1, 2, 3, izquierda. 1, 2, 3, descanso. Hago un movimiento de cabeza para terminar, digo que sí. 1, 2, 3. Digo que no. 1, 2, 3. Oreja derecha, hombro derecho. 1, 2, 3. Izquierda, 1, 2, 3. Descansamos y acabamos. Recuerda estar tomando mucha agua, hidratarse mucho, cuídense mucho y nos estamos viendo.